Música Alegría, puñeta perseguida por los días Alegría, el puzzle de la sal, de la armonía Alegría, tesoro del acorde que quería Alegría, para contarte un cuento cada día Hola, soy Capitán Cobarde Y estoy aquí en la semifinal de Música Aula Un abrazo a toda la gente que ve y que escucha Sol Música Alegría, recuerdo que yo a ti te conocía Alegría, que hablabas en mi idioma y me pedías Alegría, sonrisas de verdad si no existían Alegría, te quiero con locura, vida mía Estamos muy contentos porque ha habido una participación Más o menos como el año pasado, casi 200 grupos Como siempre, nos encontramos con grupos muy jóvenes Con muchas ganas, que ya conocen el festival de otras ediciones Muchos han repetido Simplemente con el hecho de pasar a semifinales Aparte de que comparten muchas cosas, conocen gente Se dan a conocer su música Y si tienen suerte, pues alguno de ellos pueden ganar el festival Y empezar una carrera, porque no una carrera musical Un saludo a Corazón Música desde Música Aula Fortísimo el aplauso, arrancamos quinta edición de Música Aula con Perseus Bueno pues nosotros venimos desde, realmente somos, él es de Huelva, yo soy de Lepe Y ellos dos son de Cartaya, ¿vale? Nosotros no nos encasillamos en ningún estilo Decidimos empezar a componer en español Él trae un poco de extremo duro También traemos mucho Metallica, Nice Wee, como viene aquí Modificar y mover todos esos estilos al nuestro Ser muy versátil y hacer algo duro Pero también ser capaces de tocar una balada bonita Somos Atomic Lemus, un saludo para Sol Música desde las semifinales de Música Aula Somos de Linares, Jaén Nos juntamos al principio de coña Poco a poco a la gente le iba gustando un poquito, poquito, poquito Y al final pues nos lo hemos tomado un poquito más en serio Nos hemos gastado bastante dinero en el equipo de sonido Y nada, y pa'lante Yo me basé en que mi madre decía que yo no sabía cantar Y la canción trata de eso, de un chaval que no sabe cantar Y lo intenta, lo intenta, pero no puede, no puede Hola, somos Únicos, le mandamos un saludo para Sol Música de la semifinales de Música Volveré a soñar, despierto, nuevo mundo doce, disfrutar Volveré a imaginar, con los ojos cerrados, mi única realidad Pues venimos del Instituto de Menjivas y de Salvariza El grupo se formó desde un verano de, un poco de, para cubrir el aburrimiento Y bueno, hasta hoy lo que hemos conseguido ha sido llegar hasta increíbles semifinales El tema que presentamos al festival, que es soñar despierto Con un poco, hablando del sueño que queremos llegar a cumplir en esto de la música Y ojalá lo podamos conseguir gracias a este concurso Hola, somos InPaz Y queremos mandar un saludo para Sol Música Desde Música Aula Venimos desde Almería, en nuestra segunda semifinal El año pasado logramos llegar a la final Y este año, pues con muchísimas más ganas, ilusión y a por todas Arráncame la piel, es el tema que hemos presentado este año Habla del desamor, de cómo puede llegar al límite de querer arrancarte la piel a tiras Lo que ya hemos conseguido es tener un sonido propio Puede ser que haya gente que al primera vez que nos escuche diga Suele, parece a esto, pero ya cuando he escuchado varios temas dice, suena InPaz A tope, con Sol Música desde Pruna Con la música moderna me gusta Venga, gracias Injusto es caminar, con las alas detrás La vida en un instante se te puede doblar Camina hacia adelante, pero no desmarche atrás Quiera a tu familia, ella siempre ahí estará Hola, soy Fenómeno, este es Quiniyota El Quini J vino de J porque me llamo Javier Y el Quini, pues es canijo en inglés Lo que me molesta, me gusta criticarlo Que se entera la gente de que me molesta Espinas de aluminio Es hasta inspirada en muchas cosas En un poquito dolorida, pero en una base también cañera Me inspiro en esta canción Me desahogo un montón, montón de mujeres bonitas Que se suben las falditas No veas cómo gritan Y después van de saltita las pijitas Pasan de tu culo, no pienses que eres idiota Hasta aquí la semifinal Pero ahora sabéis que también es tradición Que tengamos a un grupo invitado Nuestros actuales ganadores Perse Pues la experiencia la verdad fue increíble El grupo lo teníamos hecho desde hace bastante poco Bueno, presentamos una canción Y resultamos los ganadores y contentísimos En nuestro caso, haber ganado Es un proceso largo Nos juntamos para grabar un disco Para grabar un videoclip Tenemos también nuestros premios Y quieras que no, eso acaba ayudando Para hacer más grupo, para seguir adelante Para el año siguiente, pues volver aquí Porque esta vez estamos aquí en Sevilla Y la verdad es que es muy positivo Acabamos de sacar nuestro primer EP Que son las reglas del juego Y quien quiera que se anima a comprarlo Que yo creo que le va a gustar Le puede gustar Para los chavales El que le den la oportunidad De coño, de tener una plataforma Para tocar con sus amigos Que están empezando Y que bueno, y que de ahí Bueno, ya algunos se dedicarán A una cosa y a lo mejor otros Pues siguen, sacan discos Y son músicos como nosotros Mi madre me puso Alberto Mis amigos Albertuccio Y yo a mí mismo Capitán Cobarde Que me gusta más y que lo veo yo Pues más Pues que a mí me gusta Y ya está Ahora ando metido en mi próximo proyecto Que es el disco en directo Diez años de carrera ya Que nos conocemos de toda la vida Pero ya han pasado diez años Hay que hacer un poquito de todo Lo que la gente quiere escuchar Y lo que me apetece a mí, evidentemente Y cositas nuevas también, ¿no? Acercarme más al New Folk Y hacer un disco Pues eso, un disco de New Folk Desde Andalucía, ¿no? Muertesito soy de ganas De decirte una verdad Muertesito soy de ganas De decirte una verdad De sacarla a pasear Bien de tarde o de mañana Las verdades son la pura identidad Muertesito soy de ganas En el escenario con todas las bandas Y con todos los chavales Así que desde aquí, desde Pruna Primera semifinal Un besazo enorme Y nos vemos en la siguiente Gracias